En sí la demanda de los vuelos es temporada alta y es tiempo de feria y la verdad es que vienen a un 80%, un 100% algunos. La demanda en los vuelos nuevos que serían los de Dallas vienen llenos, aún nos falta un poquito promocionar para que de aquí de Durango vayan también, se llenen en alguna parte. A México están a un 80%, creo que esta temporada, temporada de feria, temporada de vacaciones, son fechas en que los vuelos siempre están llenos y a veces no nos damos abasto. Claro que hay que buscar la forma que toda la temporada se sigan utilizando los vuelos para que las líneas aéreas se queden. Ahora, ¿la ocasión de pacientes de Durango vienes para subir a otros estados o a otros países? Bueno, ahorita por decir, a algunos lugares sí se está vendiendo, no como antes se hacía, creo que sí están pensando un poquito más en viajar en nuestro país y creo que para todos es una oportunidad de recorrer muchos lugares que tenemos en nuestro país como aquí en Durango y que podamos fortalecer el turismo interno como se contempla que vayamos provocando que los pueblos mágicos tengan más derrama de turismo interno. Nosotros como asociación es una de nuestras misiones tratar de hacerles promoción a todos nuestros pueblos mágicos que se encuentran en toda la República para que se mueva el turismo interno.